La Guardia Civil ha detenido en Alicante a dos personas, un hombre y una mujer de nacionalidad británica, que habían ideado un plan simulando el secuestro de la mujer para solicitar a sus padres 5.000 libras esterlinas y la reintegración de una hija menor de la pareja, que se encontraba bajo la custodia de los abuelos maternos en Reino Unido. Los padres de la mujer que simulaba estar secuestrada, residentes en Manchester, denunciaron ante las autoridades policiales que habían recibido una serie de correos electrónicos y mensajes extorsivos remitidos por el supuesto secuestrador, actual pareja de su hija, todos ellos en tono violento hacia la secuestrada, amenazando incluso con acabar con la vida de la joven. Una vez valorados los datos aportados por las autoridades británicas, especialistas de la Guardia Civil activaron inmediatamente los protocolos establecidos en la investigación de este tipo de sucesos para la liberación de la víctima y detención del autor. Posteriormente, la Guardia Civil, con los datos obtenidos en la investigación y las contradicciones de ambos, determinó que el secuestro había sido simulado y planificado deteniendo a la pareja.